Queridos hijos les diremos todo lo bueno de sus vidas y de su edad y de su tiempo y de sus sueños y fatigas y del amor que los enciende y del valor de las heridas y al ir diciendo el bien sabremos que nuestra vida está bendita Muy bien Y al ir nombrando que hijo nuestro es de lo bueno, es de gracia Pues hijos sabrás que te estoy bendiciendo y besará la paz tu alma Pues mientras oyes nuestro rezo hecho mirándote a los ojos Sabrás que Dios bendecido Dios nos bendice Derramador entre nosotros Somos bendecidores de los jóvenes y esa es nuestra misión Bendecido Dios de los bienes Dios que diciéndolos los crea Bendecido quien los contempla Dios los reproducia y los recrea Tal es la gracia que bendecido De San Juan Bosco Tal es la misión que compara Con muchos más en la iglesia Contempladores, amadores, bendecidores, bendecidos Queridos hijos, les dieron todo lo bueno de él son sus vidas Que salgas con muchas ganas En estos días de Tan un chico o alguna chica Cuando terminas de hablar decirle Dios te quiere mucho No importa lo que haya hecho Dios te quiere mucho Dios te lo dice Que seamos así Locos de la gratuidad del amor de Dios Eso da vida Demasiadas personas De los chicos y las chicas Exigen y esperan Y No hace falta recuperar la gratuidad De la bendición Por eso ahora vamos primero a bendecirnos entre nosotros Cuando yo les diga En silencio Con tu mano derecha Con el pulgar Como se hace en el bautismo Cuando comienza el bautismo Vas a marcar la frente Del que tenés A tu lado Y él te la va a marcar a vos Te va a recordar Que vos sos Un bendito Una bendita Un consagrado De un lado Recibiéndolo también En silencio Y después Para el otro lado Vamos a Hacer ese pequeño gesto Y después Va a empezar a sonar la canción Esto que soy Eso te doy Cuando yo te diga Que la tenemos también Y yo te pido Que tengas Esto En las manos Y al cantarla Que te daré Que te daremos Es una versión coral Que Me regaló un grupo Y Muy Muy hermoso Suena Que vos Le ofrezcas a Dios Esto que es tu vida Tu vida bendecida Y Y sientas que estás Lleno de eso Para los jóvenes Y mientras sigue la canción Nos damos la paz Yo voy lo diciendo Nos damos la paz Ya como despodida A la salida Vas a recibir ese papelito Yo también estaré saludando Y después volveremos A poner las cuatro canciones Que fue ni hace al principio Creemos Y todo eso Si Así que vamos a empezar Haciendo este gesto Final de la noche De bendición Que la bendición de Dios Esté entre ustedes Con este gesto silencioso Que ahora hagan Con uno Con otro del costado Haciendo la señal de la cruz En la frente de la mano Haganlo A veces te pregunto Gracias Señor Por esta noche Y solo me respondes Porque quiero Te ofrecemos Nuestra vida En esta artesanía Es un misterio Grande Que nos llame Es tuya Así Muchos jóvenes No solo No solo podamos Mi vida Nuestra vida Es tu tesoro Queremos Queremos Así Y no solo Es tu tesoro Que te ofrecer Que te ofrecer Esto que somos es lo que te damos Tú no desprecias nuestra vida humilde Se trata de poner todo en tus manos Aquí van mis trabajos y mi fe Mis partes, mis bajones y mis sueños Y todas las personas que me dicen Desde mi corazón te la sufres tú ¿Qué te daremos? Si tu no todo es tu regalo Te ofreceré, te ofreceré Te ofreceré, te ofreceré El latir de tantas vidas Y a mí vine tu abrazo gigantesco Y sé que sus historias recibías Por eso tu altar luce, vino y pan Son signo y homenaje de la vida Misterio de ofrecerte y recibirnos Humanidad que Cristo diviniza ¿Qué te daré? ¿Qué te daré? Si todo, todo es tu regalo Te ofreceré, te ofreceremos Te ofreceremos Tú esto que somos Esto que soy Eso te doy Am, dum, 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 dum